armar la lista de regalos para casamiento no es una tarea que pueda tomarse a la ligera y es por eso que hoy desde la planta alta de hipergoli nos dedicamos pura y exclusivamente a darle los mejores consejos sobre lo que no puede faltar en la lista de obsequios existen objetos que son clásicos y las imágenes se centran en el bazar con vajillas de porcelana que se dispone en juegos que incluyen variedad de platos tazas de café y té que también pueden llevarse a granel las fuentes son buenas opciones que se completan con cubiertos de acero inoxidable además de copas y vasos de cristal de bohemia y de la famada línea rona no hay que dejar de lado los manteles que según los diseños y medidas incluyen servilletas otros elementos a tener en cuenta son aquellos para armar o decorar el living el comedor y el dormitorio juegos de sábanas acolchados y mantas deben estar presentes en los regalos para bodas en caso de tener la casa armada las opciones pasan por elementos decorativos como sillones lámparas cuadros espejos y petit muebles siempre teniendo en cuenta incluir mobiliario y objetos de diversos valores así todos tienen la oportunidad de regalarles algo como detalle le contamos que es importante que ambos novios vayan juntos elegir los regalos ya que es necesario que se pongan de acuerdo en cuanto a lo que les hace falta y al gusto de ambos a lo que se suma el asesoramiento del personal de hiper wall y que desde hace años aporta su experiencia a la hora de armar la la lista de obsequios